Poner a la economía de Jujuy en desarrollo y en producción. Convocar a todos los intendentes y generar los mercados municipales para calmar el hambre de los jujeños. No le tengo que decir nada, tengo que hacer que llegue a fin de mes. Un asado para todo lo que trabaja en la economía. Economía de Tomás Volado. Mi padre. Manejar y volar. No. 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 No.